¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana quiero que hagamos distintos tipos de cadena con engarces o también llamados bastones. Los tenemos todos porque es un basiquísimo de bisutería y veréis cuánto dan de sí. Estas cadenas son especiales para cuando tenemos así un proyecto que queremos que sea diferente o incluso cuando no tenemos cadenas en casa y las necesitamos recientemente, pues bueno, que sepáis que las podemos hacer, que son muy muy fáciles de hacer todas estas y que quedan maravillosas, bueno, ya lo veréis. Podéis utilizar este tipo de material que os digo, los engarces o los bastones, pero también podéis usar algún alambre que tengáis en casa si eso es lo que queréis. Yo no mando a nadie. El primero pues es el más fácil, tienes que coger un engarce de estos que ya traen el ojal hecho. Pues oye, así nos ahorramos un paso y mira, lo vas a rotear así en un lapicero, vas a darle forma. Yo he cortado un trocito porque no lo quería tan grande, pero tú lo puedes dejar tal cual y vas a hacer un otro ojal en el otro lado. Cuando ya lo tengas lo vuelves a meter en tu lápiz y aprietas o acercas lo más posible esos dos extremitos, esos dos ojales que hemos hecho. Para unirlo, ¿qué necesitas? Pues abrir esos ojales y engancharlo a la parte más ancha de otro eslabón exactamente igual. Y mira, así es como queda. Es importante que todos esos ojales estén siempre mirando hacia el mismo lado. No las pongas... Para el siguiente, pues sorpresa, sorpresa, necesitas otro engarce y mira, como unos dos milímetros de ese arito que tienes, vas a doblar. Ahora sobre un lápiz vas a darle esa forma así redondeada por un lado que quedará algo similar a esto y vas a medir. Vas a medir un centímetro. En ese centímetro vas a hacer una marquita y vas a terminar de doblar hacia arriba para que nos quede como el piquito de la hoja, corazón o lo que tú quieras llamarle. Termina de darle forma, metiéndolo en el lápiz, te quedará algo así y ahora sujetándolo muy bien por esa parte que acabamos de doblar y con los alicates de punta redonda vamos a hacer un caracolillo. A mí me ha costado que esto me quede todos iguales, pero bueno, es cuestión de práctica y yo creo que así algo asimétrico tampoco es que quede muy mal del todo. Nos quedará una pieza similar a esta. Y para unirla al resto pues simplemente tienes que abrir ese ojal y por el piquito de las otras piezas enganchas. Así es como queda la cadena. Me parece que es una de mis favoritas, la verdad. Igual que antes asegúrate que esos ojales están todos mirando hacia el mismo lado. Para el siguiente también necesitas un enganche. Vas a hacer otro arito en el otro lado y que esté mirando hacia el mismo lado del que ya viene hecho. Que te queden lo más similares posibles. Ahora vas a sujetarlo por la parte más gorda de tus alicates de punta redonda y vas a doblar. Vas a doblar ese alambre para que te quede exactamente haciendo un aro grande. Ahora sacas tu pieza, le das la vuelta y sigues enrollando. Verás que uno te sale por arriba, otro por abajo. Eso hasta que no lo hagas, no lo vas a ver. Intenta que esos dos aritos te queden muy muy pegados. Te quedará una pieza como esta. Ahora abres esos aritos. Así y por la parte más gorda de un montón de piezas hechas exactamente de la misma manera, lo enganchas. Cierras esos aritos. Y así es como te queda la cadena. Esta también me gusta bastante, la verdad. Tiene algo que no sé. Para la siguiente, con otro engarce, lo vas a enrollar así, alrededor de un lapicero. Y ahora, por la zona media más o menos de tus alicates de punta redonda, vas a enrollar la parte de abajo. Lo siento, aquí la cámara no ha querido enfocar, no sé por qué. Y nos queda una especie de S, como puedes ver. Ahora con los alicates de punta redonda, haces otro arito, ahí en el final, justo. Y ya tienes la pieza hecha. Esta es bastante facilita. Tienes que intentar cerrarla mucho, que se quede bien junto por ahí, para que luego no se nos rompa la pulsera o el collar o lo que estés haciendo. Ahora mira, estos sí que los tienes que enganchar con unas argollitas que se pueden hacer también con los engarces. Y bueno, enganchas varias piezas de la misma manera y te queda algo similar a esto. Es muy sofisticada. Y para la siguiente, con un nuevo engarce o bastón, voy a cambiar de palabra, vamos a hacer otro ojal en el lado contrario. Como puedes ver, van hacia el mismo lado. Y ahora lo vas a enrollar alrededor de un objeto cilíndrico. Así. Cuando ya lo tengas, tienes que doblar un poquito hacia arriba esas dos colitas que nos quedan a los lados, que no sé cómo decirlo. Y nos quedará algo similar a esto. Tienes que hacer dos piezas iguales. Una de ellas le vas a dar la vuelta y mira, la vas a meter la parte más gorda de esa pieza por la parte de los dos aritos de la otra. Y los dos aritos de esa pieza por la parte de la otra. No sé cómo explicarlo, mejor que lo veas. Y ahora vas a enderezar la pieza. Vas a hacer que te quede completamente plana porque así no se vuelven a salir. Para enganchar unas piezas a las otras, tienes que asegurarte que haces piezas que estén los aritos mirando hacia arriba, como en esta. Y piezas que estén los aritos mirando hacia los lados, como en la que acabamos de hacer. Y para engancharlos, pues simplemente metes cada arito en su correspondiente y los cierras. Esta quizá quedaría mejor con un alambre un poquito más gordo. Y para la última, mira, necesitas otro enganche, lo coges un poquito más por encima de la mitad, que no sea la mitad, un poquito por arriba. Así que mídelo bien y vas a doblar ese extremo hacia arriba. Así. Y vamos a cruzarlo. Vamos a cruzarlo así. Y justo por donde termina el otro arito del lado contrario, vas a doblar. Vas a hacer un nuevo arito para que te quede simétrico al que ya tienes hecho. Mira, si los separamos te quedan así, para que lo veas, ¿vale? Pero tenemos que juntarnos para que se crucen porque si no, no tendría gracia esta cadena. Y ya simplemente, pues tenemos que abrir esos aritos, ¿vale? Intentando que, ya digo, te queden súper justos. Y vamos a enganchar otra pieza de cadena. Así, otro eslabón que ya tengamos hecho. Los cortamos bien. Y ya está. Pues otra cadena diferente. Déjame un super like, por fin. Ah, y no te vayas sin dejarme un comentario diciéndome cuál es tu cadena favorita. Suscríbete si es la primera vez, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Y nada, te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. Chau.